Bueno, pues aquí estamos de regreso, amigos y amigas del Círculo Lovecraftiano de Horror, y vamos a hablar de un escritor llamado Felipe Alfau. Felipe Alfau escribió el cuento con el que cerramos la noche, La Necrófila, luego de que demos su biografía y que hablemos un poco de lo que va el cuento de la sinopsis, pues vamos a platicar como siempre y al final vamos a dar unos avisos parroquiales para que no se vayan. Felipe Alfau es un escritor curioso, pero es curioso en el sentido de que era un español, él nació en Barcelona, catalán, a principios del siglo XX, 1902, y vivió toda su, bueno, llegó a los 14 años a Estados Unidos, se dedicó a ser traductor profesional, tuvo una carrera ligado a las casas comerciales de Wall Street, y pues su obra podría haber pasado desapercibida, pero resulta que después de varias décadas de casi oscuridad, fue redescubierto uno de sus libros, fue finalista del National Book Award en Estados Unidos, y fue como volvió a hablarse de Felipe Alfau, pero quienes lo conocieron en vida decían que era un hombre muy culto, muy educado, un español exiliado, que añoraba mucho a España, exiliado no por temas políticos, sino porque no regresó a España a vivir, autoexiliado, por temas económicos, si quieren, porque hizo su vida en Estados Unidos, pero no dejó de ser español, hizo un libro de cuentos con leyendas españolas para niños en inglés, toda su obra está en inglés originalmente, y luego fue traducida al español, al castellano. Alfau muere, pues una situación económica complicada, en 1999 tenía 86 años, perdón, en Nueva York, sus últimos años estuvo viviendo de una pensión que le dio la ciudad de Nueva York, y su obra, pues se ha ido redescubriendo también en castellano, porque originalmente no fue publicado en dicho idioma, ¿no? Con todo, habla, quienes lo conocieron, insisto, hablan de una mente muy brillante, muy sagaz, dice alguien que lo conoció, que era casi un jesuita laico, hablando de su disciplina literaria y de su cultura general, y posiblemente pudo haber escrito más, pero bueno, pues a veces te tienes que ganar la vida con otros trabajos ajenos a la literatura, y ese fue el caso de Felipe Alfau. El cuento que vamos a leer hoy se llama La Necrófila. Y vamos ahora a la sinopsis. Bueno, pues La Necrófila es la historia de esta mujer, una mujer, a ver, ahí estoy, es una mujer que ha enviudado dos veces, y su último marido la abandonó, pero ella viste de negro, y tiene la particularidad como muchas señoras chismosonas, por decirlo de alguna manera, de España o de cualquier lugar del mundo, que tiene este morbo con los muertos, cuando se enteraba que alguien acababa de morir en el pueblo, pues ella llegaba y decía, ay, este, pobrecito, y se ve que sufrió mucho, ¿verdad? Y qué desmejoradito se ve, así como saboreándose, y hacía a veces comentarios agradables, pero inclusive llegaba diciendo, ah, es que yo lo conozco, es que yo soy familiar, es que yo soy, aunque no tuviera nada que ver, en este intento de siempre, ay, le voy a acomodar, acuérdense que en algún momento a los fallecidos, a los muertitos, se les ponía una banda para sujetar la mandíbula y que no se abriera, en los velorios, entonces, este, ella decía, no, déjame te lo acomodo, porque hasta parece que trae dolor de muelas, ¿no? Este, ay, vamos a ponerlo bonito. La gente sabe de esta afición de esta mujer, incluso se llega a decir que, bueno, pues algo ha aprendido acerca de, este, el tema de los, los, el oficio mortuorio, y, curiosamente, su único amigo, pues es el, es el dueño de la empresa de pompas fúnebres, que, afortunadamente para él, esta habilidad que tiene ella de, de, de andar husmeando y chismeando y viendo, y, ah, es que fulanito como que ya se va a morir, ya le falta poquito, se le ve la mirada vidriosa, ah, pues me voy a ir preparando con, con un féretro y con lo que se requiera, ¿no? Y él comenta que, que esta mujer, más que nada, era, era como si estuviera enamorada de la muerte. De, de alguna manera, eh, decía que, eh, él le confiesa que su último marido la abandonó, precisamente por esta, esta forma de ser, pero más allá de eso, por un evento que a ella le ocurría más o menos en las primaveras. Cuando empezaba a llegar la primavera, esta mujer simplemente ya no despertaba un día, eh, no se sentía su respiración, su, su, su cuerpo se sentía helado, el médico mismo da fe, que llega y dice, ¿sabes qué? Este, legalmente está muerta, legalmente esta mujer está muerta. ¿Pero qué ocurría? Al cabo de varias semanas, e incluso un par de meses, en algunas ocasiones, ella, de la nada, se levantaba como si hubiera sido un sueño, como si se hubiera dormido la noche anterior y volvía a tener su vida normal. Pero conforme estos episodios, de esta extraña forma de, de catalepsia, que el médico le decía, déjeme estudiarlo, es un fenómeno muy, muy extraño, déjeme estudiarlo. Y ella no quería, decía, este, cada vez se levanta, pues, como, como que más viva, ¿no? Como, como si de alguna manera tuviera más interés en apreciar la vida, eso era lo que se percibía. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy acostumbrada a, a, a guardar cierta distancia con ella. Se hablaba de que tenía este aroma a rosas secas, que la ropa no le colgaba como a una persona, un cuerpo normal, sino como si fuera un cuerpo de cera, la ropa misma tratando de despegarse de su piel. Entonces, el, el médico está comentando que en uno de estos episodios incluso llegó a cortarla con un bisturí y no sangró, como si fuera un cadáver, dicen, no sangraba. Entonces, eh, él llega a la definición de, un poco filosófica más que médica, de que esta mujer está preñada de la muerte. O sea, esta mujer en su amar a la muerte, más allá de, de, de a los muertos, a los cadáveres, al hecho de la suspensión de la vida, pues le permitía inclusive evitar la putrefacción. ¿Por qué? Porque la putrefacción es parte del ciclo de la vida. Y ella estaba distanciada de la vida en estos periodos. O sea, se entregaba completamente a la muerte. Era de alguna manera infértil para las bacterias que pudieran reproducirse y nutrirse desde, desde este cuerpo que legalmente para el médico ya estaba muerto. El médico le dice, pues la única forma de que usted se libre de esto es, usted está preñada de la muerte. La única forma es que aborte. ¿Cómo que aborte? Dice, pues la única forma de abortar a la muerte, de detener este proceso, pues es que se pegue un tiro. El suicidio. Y ella se horroriza. Y ahí es donde viene este comentario de que el, de que el marido que la dejó, sí decía, porque, porque a su modo era una mujer bella, era una mujer bonita, pero tenía toda esta aura tan, tan inquietante. Entonces, ella le dice, no. Y los años fueron pasando. Y entonces le pregunta a quien está narrando, bueno, ¿y qué hizo ella? Ah, pues se suicidó. Pero está muy bien, por cierto. Ahí anda todavía. Y así es como, como termina este, este cuento. Si mal no recuerdo. Gracias, Abraham. Muchas gracias por la, la sinopsis de este cuento de Felipe el Fau. Pues ecos de la España profunda. Me recordó aquella anécdota histórica de Juana la Loca, esta, esta reina de Castilla, que cuando muere su esposo, Felipe el Hermoso, se niega a sepultarlo y lo va paseando por toda España, este, hasta que sus asesores ya le dicen, oiga, pues es que el cadáver de su esposo, por más regio y varonil que haya sido en vida, pues ya apesta. Por favor, este, entiérralo. Esta obsesión muy española con, con la muerte y con los muertos, este, y esta, esta idea de que se puede estar, preñada de la muerte o, o poseída por la muerte, pues tiene mucho de, de, de humor negro, me parece. No sé qué opinen. ¿Quién? Rola quería opinar. Adelante, Rola. Gracias. Pues, este cuento a mí, me gustó, pero la verdad no lo entendí. Este, porque digo que me gustó, me recuerdo mucho, no sé por qué, yo creo que al principio, por cómo empieza, de que es de, me recuerdo mucho al, al de Herbert West, el reanimador de Lovecraft, que en ese relato es el, el amigo de Herbert, ¿no? Es el que cuenta, que dice lo que, lo que está pasando, y en este relato de la necrófila, también es, es un conocido, de este doctor, que tiene de paciente, a, a esta señora. Entonces, esa, eso lo, 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 lo conjeturé, se me hizo, este, muy padre, me recuerdo, me recuerdo ese cuento. Este, y la parte que no entendí, es esto de, el aborto, en el sentido de que, si esta señora, está, o bueno, está muerta, o le gusta, o se vende la idea, de que muere, y que el, el suicidio, es la forma, de deshacerse, de la, de la muerte, de esa manera, para que ya no la tenga, o no se, obsesione con la muerte. Cuando dice, justamente, lo que decía Brahma, al final, de que, se suicida, pero pues sigue estando, se le ve feliz, se le ve, este, contenta, como que ya, no tiene la saltadura, de la muerte. Eso no, no lo entendí, pero se me hace padre, en relación al cuento de Lovecraft, esta idea de que, en el caso, de Herbert, pusiera que quería, este, reanimar, eh, o quería vencer a la muerte, ¿no? O quería, este, eh, saltar esa barrera, o esa pequeña línea, entre la vida y la muerte. Creo que este cuento, es lo contrario, este, que es la línea, entre vivir y estar muerto, creo que es la señora, lo que, lo que trata de, o lo que termina logrando, pero bueno, eso no entendí del final del cuento, no sé si, si alguien, este, pues quisiera ayudarme, o, o cómo lo, cómo lo entendió, porque la verdad ahí, me quedé, me quedé en blanco. Gracias. Gracias, Rola. Bueno, yo, eh, creo que aquí, Alfau nos plantea una paradoja, cómo alguien que está muerto, en vida, puede salvarse de la muerte, si no es muriendo, y es la misma paradoja de, la caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe, cómo Roderick y su hermana, se van a salvar de esa muerte en vida, que los condena a vagar, por el páramo infecto, y por una casa que se cae a pedazos, pues no hay otra salida, más que, abrazar la muerte. Talamantes. Sí, gracias. Este, el texto comienza, con una clara referencia, a este, religiosidad fanática, que se ha vuelto un estereotipo, eh, que se asocia, con la, con la España, ahí de la, de la época franquista, más que nada, este, y que pues, todavía se puede ver un poco, en la, en la actualidad. Entonces, esta, versión de la religiosidad, el autor, lo asocia, con la, con la muerte, este, de manera muy, muy, muy directa. O sea, en el, en el sentido, de, de cómo este, este personaje, principal, de es tanto, de su amor a la, a la muerte, que básicamente, eh, reenacta, o, 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 básicamente, la muerte y resurrección de, de, de Cristo, o sea, lo, lo, lo vive cada vez que entra en ese ciclo, en ese ciclo anual, que de hecho, ella, ella te dice en la primavera, porque te está dando la clave que es durante la, la época de la Pascua, o sea, básicamente, pero, pues, llega, llega un punto en que no son tres días en lo que se tarda, sino son tres meses, o sea, de tanto, tanto de su amor a la, a la, a la muerte como tal. Y toda esta situación, este, absurda, este, y de, de ironía, como que se va volviendo algo también de humor negro, que juega un poco con esa misma crítica al, al tema, al tema principal. Este, digo, lo vemos en la, ese humor negro lo vemos en la, con la sirvienta, básicamente, que, ah, sí, la señora se murió otra vez, o sea, y que, y que es básicamente un personaje, este, medio humorístico, bizarro, medio, medio extraño. Pero al mismo tiempo que tiene estos, estos toques de humor negro, también tiene una, una emoción depresiva muy, muy fuerte. Cuando doña Micaela tiene, va a tener esos, esos ataques que dice que el, que ella sufre de una melancolía muy fuerte, y te la describe de una manera muy padre, como ella va caminando por las calles, y te dice que, que ella básicamente, este, su tristeza la envuelve, y se proyecta a su alrededor, y ella, y ella llora seguido, y llora más cuando la gente le huye. Es una persona que está sola, es una persona triste y melancólica, es una, es una persona que está, este, sufriendo, y al mismo, y al mismo tiempo, este, nos va dando una perspectiva, medio cómica de lo que, de lo que sucede, o sea, con estos gestos de, de gran indiferencia, y de, y de humor trágico, de lo que le sucede. Me dio curiosidad este texto, y leí un artículo al respecto, y el, el que escribió el artículo, lo relacionaba con, con obras de, bueno, no sé si han leído a Ramón del Valle, en clan, que era un dramaturgo español, de principios del siglo XX, que de hecho, de hecho estuvo en México, durante la Revolución Mexicana, todo un personaje. Escribió unas obras de, de teatro, donde también mezcla este tipo de, de humor, de humor trágico, y de sátira, a la sociedad, este, española. De, de hecho, lo, lo, lo invitó Álvaro Obregón a, a México, y le, se, se contagió del, del, del espíritu revolucionario mexicano. Pero bueno, entonces, este, toda esta, toda esta parte emocional, que te va llevando una, a una crítica a la, a la religión, se ve mejor, y se ve todavía más directa, en el personaje del doctor, que al final, este, hasta, hasta básicamente, este, le dice de que, de que se mate, porque al final de cuentas, el suicidio, es uno de los pecados capitales, de la, de la iglesia como tal, o sea, no es una muerte, de sacrificio, no es una, muerte natural, es uno de los, pecados capitales, más, más fuertes, y con eso le está, le está diciendo, básicamente, que esa relación, que ella tiene, con la muerte, es casi, casi, la misma, que su fanatismo religioso, casi, casi, adecuándolo, ¿por qué? porque su religión le dice, que lo que está más allá, es, es mejor, entonces, este, oye, pues, ¿sabes qué? Rompe ese ciclo, y en los últimos, y en los últimos, párrafos, se lo, se lo dice más directa, de cuando está hablando con el, con el autor del, del texto, le dice que, este, que le dice de, que hay varios casos en España, como el de, doña Micaela Verde, le dice, ¿has notado, esos fanáticos, que se visten de negro, y que parecen cadáveres, en la, en la bendición, de las tardes, dice, bueno, todos ellos, tienen tendencia, a la necrofilia, y básicamente, casi, casi, te está, te está diciendo, cómo lo están, cómo lo está igualando, cómo el autor, lo está igualando, al, al estereotipo, del fanático religioso, con lo, con lo grotesco, básicamente, pero bueno, o sea, es parte de lo que, de lo que quiere, de lo que quiere, darse a entender, si es, si es bastante directo, si tiene unos toques de humor, muy padre, y, sinceramente, está muy interesante, pero pues digo, o sea, si es bastante, bastante triste, sí, o sea, en el comentario, este, bueno, adelante Ramón, porque ese de la procesión, de Semana Santa en Sevilla, es toda una, todo un espectáculo. Sí, es que, tu comentario, me recordó otro que, Carla Knight, nos está haciendo, en, en YouTube, nos dice, habrá, acaso en España, algún tipo de, culto, a la muerte, y habla de que, este relato, es el que más me gustó, es la necrofilia, escrita de forma esplendorosa, no hay mujer más gótica, y fatalmente romántica, que doña Micaela, redefine la obsesión, obsesión hacia la muerte, su estado de catalepsia, me fascina, cómo habrá convivido, con la muerte, da para la imaginación, por una parte, entiendo, la fascinación, que nos da, esta, estética, de lo gótico, de la, del luto perene, pero es algo muy español, no sé si, hispanoamericano del todo, pero sí muy español, este, esta, esta imagen, de la muerte, como algo muy presente, en todos los aspectos, la muerte, en el ruedo, en los, en la, en la tauromaquia, la muerte, en el, en el vestido, con el que la, sobre todo las mujeres, conmemoran, o participan, en la semana santa, sobre todo, en el sur de España, en Sevilla, esta, esta idea, del dolor, de la madre, ante la muerte, de Jesús, de Nazaret, y la misma, el, 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 el mismo, fanatismo, la misma obsesión, que te lleva a pensar, si se está, celebrando la resurrección, o conmemorando, a un extremo mórbido, la muerte misma, en la cruz, ya no, el mensaje, de vida nueva, sino el mensaje, de muerte eterna, y, y por otro, por otro, por otro tema, o por otra parte, pues, esta, esta, esta imaginación, desbordada, negra, de Goya, y sus, desastres, de la, de la guerra, o lo que ocurrió, en la guerra civil española, toda una celebración, de la muerte, creo que, no sé si quieras comentar algo, Ernesto, de, de, de esta, de este suceso, que está ya en el imaginario popular español, y de Hispanoamérica, cuando Unamuno fue increpado, en el paraninfo, de la Universidad de Salamanca. Sí, estaba, lo que estabas escribiendo, en el, en el chat, pues, terrible, porque cuando los franquistas, estaban avanzando, y dominando todo, Unamuno era, pues, una de las personas, más respetables, yo creo que había, en España, y en el mundo, su gran altura académica, todas las cosas que escribió, ¿no? Y entonces, cuando los franquistas, entran, entropela la universidad, y, y él era el rector, y, 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 y él dice, oigan, compórtense, esta es la casa de la inteligencia, es la, es la universidad, y el general, Astrayuno, que era tuerto, tenía un parche, que era bastante cruel, le grita, es, esa famosa frase, ¿no? Eh, viva la muerte, muera la inteligencia, ¿no? Este, este relato, fíjense, que me, me gustó, se me, me hizo reflexionar muchísimo, porque aunque el, el, cuando vi el título, dije, uy, va a ser como, que no estuvo mal el de Bolaño, por supuesto, pero dije, va a ser como de ese estilo de Bolaño, ¿no? El que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Dije, ah, va por allá, pero no, este, me gustó, porque es más bien, toca el tema de la muerte, de una manera un poco más filosófica, lo diría yo, más general, me hizo reflexionar mucho, durante todo ese tiempo, necrofilia, pues, ustedes saben que viene de amor a la muerte, esta es una palabra que es lo que significa, ¿no? Me hizo reflexionar mucho sobre la muerte, cómo se ha ido desarrollando nuestras creencias, el hombre se, bueno, la humanidad se hizo humanidad, desde que empezó a darse cuenta que nos moríamos, desde que empezó a haber enterramientos, y empezó esa gran disyuntiva, de entre no hay nada después, o entre decía hay, y ahí empieza todo eso, y ya en la literatura, a mí me gustaría retomar, pues, tres grandes vertientes, y no es que hay más, que yo veo, de esta gran tensión entre el eros y tánatos, que tenemos los seres humanos, que se muestran muy bien en la literatura, ¿no? Esta, esta atracción que nos genera el eros, pero también esta gran atracción que nos genera la muerte, el tánatos, y por ejemplo, en el caso de los que abrazan la muerte, como bien lo decía Ramón, Ramón, pues tenemos al fabuloso Edgar Allan Poe, un enamorado de la muerte, un total enamorado de la muerte, ¿no? Cuánta de su obra no es acerca de, de la muerte, y muchas veces de mujeres, ¿no? A las que él amó, o a las que amaba en su, en su mundo literario, ¿no? En su, en uno de sus ensayos, creo que es en el de la poética, creo que es en el de la poética, donde menciona, ¿no? Que, que es una de las estampas más hermosas para hacer poesía, ¿no? La muerte de una mujer joven y bella. También tenemos, por ejemplo, a Rubén Darío, ¿se acuerdan en, en, en esa obra de los raros, cuando habla de Poe? Rubén Darío también recuerda, recuerda de esa forma, al amor que, que acabó, que falleció, ¿no? Y, por supuesto que tenemos que recordar a Boudelier, pero sobre todo a uno que es muy nuestro, amado Nervo. La amada inmóvil es una obra dedicada enteramente a la necrofilia. Es el amor terrible que no puede dejar ir a la persona que falleció. Yo les aconsejo mucho que revisen la obra de Amado Nervo, es tremenda, fue una gran influencia por un montón. Es, por ese lado, los, los literatos que están abrazando a muerte, muchos más, pero también está el otro, ¿no? Están los que, los que, los que, los que odian esto de, de, de fallecer. Me recuerda mucho un amigo mío que falleció hace, hace poco, joven de COVID, y me acuerdo que las últimas veces que pudimos hablar con él, nos decía, yo me voy de mala gana, yo no estoy de acuerdo. Este, y le echaba la culpa a Dios y a todo el mundo. Si va de mala gana, me recuerda un poquito al poema famoso de, de Dylan Thomas, no sé si se acuerdan, el de, do not go, eh, quietly into the night, ¿no? No, 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 no te vayas a esa noche oscura de manera callada, hazlo con, con peleando, vete peleando, ¿no? Son los, los, los que están en contra de, de, de esta cosa terrible que es la muerte. Fíjense que, que interesante, en medio quedan muchos literatos también muy interesantes, que están en esta duda, no saben qué hay, ¿no? Borges alguna vez en alguna entrevista dijo, la muerte es la sorpresa más grande que nos espera, que no sabemos qué va a pasar, es, es extraordinario, ¿no? Y en uno de sus relatos, eh, que les recomiendo mucho, se llama diálogo de muertos, recrea, como muchos otros lo han intentado recrear, qué pasa después de la muerte, los diálogos que hay, ¿no? La gente quiere estar viva por siempre, la, la gente nos da pavor, ¿no? Nos da miedo cuando se habla de la muerte, y es lo que provoca este relato, una persona como la, 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 la personaje que se enamora de la muerte, nos puede parecer horrendo, terrible, porque no podemos enamorarnos de eso, porque le tenemos pánico, ¿no? Siempre queremos estar vivos, Quiroga le dice a Rosas, en el relato borgiano, le dice, eh, yo siempre quiero estar vivo, y el otro le dice, pues sí, las piedras siempre quieren ser piedra, ¿no? Pero nuestra alma, y bueno, nuestro cuerpo muta, y algún día nos va a llegar a todos, eso es lo más democrático que pueda haber, y creo que es lo que resalta mucho el, el cuento, como bien lo decía José Talamante, eso me gustó mucho, y también Ramón lo, lo retomó, esta influencia de nuestra cultura, de nuevo hispana, por llamarle de alguna forma, entre española y las mezcolanzas que hubo aquí, ustedes saben los grandes cultos que hubo a la muerte, o que hay a la muerte aquí en México, mezclado con toda esta onda española, mórbida también, morbosa de, de estar viendo, de a los niños, por ejemplo, en el, en el siglo XIX todavía en México, a los niños muertos los fotografiaban, así vestiditos, ¿no? Con la familia, como si estuvieran vivos, o sea, es toda una tradición, todo un hábito, toda una forma de lidiar con eso que nos aterra, a través de risas, a través de enojos, a través de cantos, y entonces en ese sentido circular, el cuento me pareció, a mí me impactó mucho, me impactó mucho imaginarme una mujer, no embarazada literalmente, físicamente, porque creo que no va por ahí, sino embarazada como poéticamente, como en la idea, embarazada por la muerte, imagínense, nada más eso a mí me, me impactó mucho, y a fin de cuentas, ya para cerrar mi comentario, quisiera decir que, se me hace una muy delicada, y muy bella forma, de expresar, una idea necrófila, en un relato, eso me gustó mucho, creo que lo hizo de una forma, muy acabada, y muy delicada, y a mí en lo personal, me gustó mucho el relato. Gracias Ernesto, muchas gracias, Alicia. Sí, coincido con el último comentario de Ernesto, como que lo hizo de una manera muy sutil, por supuesto, el título, no es sutil, el título, te dice, desde un inicio, pues a qué vas, ¿no? De hecho, obviamente, viniendo del círculo, de la semana pasada, en donde discutimos ampliamente, un cuento sobre necrófilia, pues yo también, como Ernesto, me imaginaba algo, pues, vamos a llamarlo, algo gráfico, ¿no? Yo imaginaba que iba a ser con ese tinte, y la verdad es que no, aunque hay detalles de comedia, o humor negro, vamos a llamarle así, más humor negro que comedia, yo lo sentía hasta un poco triste, o sea, la verdad es que cuando terminé el relato, sí sentí tristeza, ¿no? Por el personaje, o sea, te quedas pensando, sí, o sea, la última línea sí te da como a lo mejor ese sentimiento de final feliz, pero si te pones a analizarlo, no es un final tan feliz, o bueno, depende obviamente de cada quien, en verdad, pero para mí, se me hizo un final un poco triste, y me, digo, ahondando más en el tema de la muerte, porque del relato, creo que ya se dijo mucho, me gusta, justo lo que discutíamos el círculo pasado, me parece que hay ciertos temas, que aunque sean muy universales, por supuesto, como, pues, la necrofilia, o el, la muerte, o lo que tú quieras, aquí en este terreno del horror, como que estos, estos temas conviven muy fácilmente, y eso, al final del día, es lo que nos atañe aquí, o sea, por lo cual, creo que seguimos, y seguimos leyendo de esto, porque es muy, es muy enriquecedor, cómo reinventan, y cómo nos muestran, este tipo de conceptos, que a la luz general, podrían parecer negativos, no, la muerte, que significa, pues, la, la, el final de la vida, eso, por, significante, podría significar algo, pues, negativo, y sin embargo, no lo es, no es algo negativo, de hecho, este, ahorita, más o menos, Ernesto lo tocaba, y, y yo quería, ahondar en eso, hay muchas personas, que le rinden culto a la muerte, o sea, tenemos en México, al, pues, al ejemplo más grande, ¿no?, el culto a la santa muerte, algo que por supuesto, a veces está tergiversado, pero al final del día, es eso, es un, es un culto a la muerte, y sobra decir, que en México, tenemos hasta festividades, al respecto, entonces, yo de hecho, obviamente desconocía, que este autor era español, no quiero decir, que, solo los mexicanos, pueden hablar de la muerte, para nada, pero, pero sí, al principio dije, órale, de seguro, este es un autor mexicano, ¿no?, sonaba con un, vaya, se leía con un profundo respeto, hacia la muerte, porque, a pesar de que está tocando, el tema de la necrofilia, lo aborda con un respeto, hacia lo que significa, perdurar, por así decirlo, o dar un legado, atravesar la muerte, y seguir ahí, existiendo, de alguna manera, pero, vaya, pues, muerto, ¿no?, entonces, lo que yo, traté de visualizar, en mi mente, fue, tal vez que, vaya, tal vez hay personas, que piensan, que cosas así, podrían, perdurar, ¿no?, hay, digo, hay distintas, corrientes, religiosas, paganas, etcétera, el culto a la santa muerte, como tal, no está aprobado, por la iglesia, pero es, una identidad, que nace, de la religión, entonces, podríamos decir, que es religiosa, ¿no?, el culto a la santa muerte, podría, ser algo, que muchas personas, imaginan, no sé, este, hay, hay, hay un mundo, de información, que, que pudiéramos, ahondar, en cuanto a estos, pensamientos, pero, es un cuento, que, que me dejó, un poco triste, sin embargo, creo que, hay, hay que verlo de, o bueno, le pudiéramos, dar muchas lecturas, como a todo, y, y me gustó, me gustó que, que se terminara, la, bueno, yo siempre los leo en orden, ¿no?, entonces, me gustó terminar con ese cuento, porque fue como un, un cierre muy, muy emotivo, a diferencia de los primeros, otros, tres cuentos, que fueron muy explosivos, a mi parecer, y este cuento, creo que cierra muy bien, pues, ahorita, la, la discusión. Muchas gracias, muchas gracias, Alicia, tenemos comentarios, en nuestros canales, de, transmisión, y, o, redes sociales, Abraham. Sí, bueno, saludos, Alfonso Muñoz, aquí sigue con nosotros, dice Nicole Elizabeth Cruz, que si la señora hacía, como el niño del Oxxo, comenta Carla Knight, ya, ya por ahí lo habías leído, Ramón, si habrá en España un culto a la muerte, dice, de esta noche, este relato es el que más me gustó, es la necrofilia escrita de forma esplendorosa, no hay mujer más gótica, y fatalmente romántica, que doña Micaela, y no habla explícitamente de sexo, dice, definir la obsesión o obscenidad hacia la muerte, su cataléptico estado me fascina, ¿cómo habrá convivido con la muerte? Da la imaginación, dice Mariana, aquí está ya comentando, uno de mis cuentos favoritos, la antología del horror de Porrúa, saludos a todos, y feliz cumpleaños, caro. También tenemos por ahí otro comentario de Alfonso, que dice, está el caso inusitado de la autonecrofilia, comenta Alfonso de una película llamada, Buío Omega, un film italiano del 79, que exalta la desmedida pasión por el óbito, Carla Knight dice que, este, ya no nos va a poder acompañar, porque está fallándole el internet, bueno, gracias por tus comentarios, Carla. Sí, muchas gracias a todos y a todas que han comentado, bueno, pues es un tema, que toca lo hispanoamericano, es curioso como, a veces, de manera auténtica, a veces, de manera impostada, pretendemos huir, negar, o rechazamos, lo hispano, en nuestra cultura latinoamericana, que lo mismo, que el mismo término latinoamericano, es un intento de huir de lo hispanoamericano, porque fue un invento de los franceses, no de nosotros, los habitantes de este continente, pero, por más vueltas que le damos a esto, terminamos reconociéndonos como parte de una familia, a lo mejor no nos llevamos bien, con todos los miembros de la familia, y a lo mejor, no siempre, nuestro ingreso a la familia fue del todo afortunado, pero cuando viajas a otros países de Hispanoamérica, hay algo que nos hermana, hay cosas muy luminosas, por cierto, pero esta pasión, esta fascinación, este morbo, este enamoramiento por la muerte, creo que es algo que nos define también, creo que es algo que tenemos en común, los pueblos de Hispanoamérica, y no sé si es desconcertante para otros o no, pero ciertamente da para mucha creación artística, y para muchos cuentos y novelas memorables, y muchas expresiones con las que no necesariamente estamos de acuerdo, la taburomaquia es una de ellas, pero que sería de Federico García Lorca, o de la pintura de Francisco de Goya y Lucientes, sin ese mito hecho carne, que significa la taburomaquia, y con esa posibilidad que ronda la muerte, y con la figura trágica, erótica, tanática, del torero, en fin, este, quien, quien quiere comentar algo, porque me perdí aquí en el chat, perdón, ¿tú Abra? Sí, aprovechando que, que ahorita, este, no se ha apuntado nadie más, bueno, pues este cuento, este personaje de la, de la señora Micaela, con esta fijación mórbida, con los muertos, me sorprendió el giro que tomó al final, sobre todo para ser de 1930, porque todo me iba llevando a la idea de que era una historia de muchas personas que conocemos, este señor, estos señores ya grandes que están obsesionados con la enfermedad, la propia y la ajena, que están obsesionados con el sufrimiento, como un medio de purificación, este, pero también bebiendo de este sufrimiento ajeno, y esta enfermedad ajena, este, así la vi al inicio, toma luego este curso muy interesante, este, insisto, sobre todo para, para la época en que fue escrito, de, de, una especie como de protorrealismo mágico, ¿no? La señora se muere en primavera, y luego ya, despierta y revive, y, y me llamó mucho la atención, eh, entiendo que, que, esto que, que sucede al final, también se me hizo un poco raro, ¿no? Como que, no, y al final, pues, pégase un tiro, ¿y cómo? ¿y qué pasó? Ah, no, ahí anda, está todo bien, ¿no? O sea, le sentó, la muerte le sienta bien, como dicen, y este, dije, bueno, pues es que al final de cuentas, era una persona ya muy sui generis, muy, muy en este limbo entre la vida y la muerte, y, y en términos generales, me parece un cuento que refleja muy bien, como insisto, como yo lo empecé a leer, dije, sí hay gente así, sí hay mucha gente así, sobre todo hay señoras grandes, que, oye, pues es la señora de la vela perpetua, es la señora que va a misa los domingos sin falla, es la señora que te dice que Diosito te va a castigar, porque eres un niño malo, y bla, 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 pero mocos, te le encuentras que le gusta leer, este, la novela policiaca, del, del mini terror, este, le gusta ver, el, las programas estos, de, de cirugías, y de enfermedades raras, y los disfruta, y por supuesto, cuando hay velorio, pues son las primeras que están ahí, dije, esta gente existe, y bueno, pues aquí el cuento lo está reflejando, eh, perfectamente bien, y yo estoy, y yo les puedo decir que, no es que digan, ah, es que la señora es gótica, como dijeron ahorita, no, simplemente es esta especie, como de, familiaridad, que quieren tener, con el morbo, con la muerte, no sé si en un afán, de hacerlo, una experiencia cercana, para que cuando llegue, no la sorprenda, esa, ese es lo que yo estaba, más o menos, visualizando en este cuento, pero bueno, ahí, ahí se los dejo. Muy interesante, eh, muy interesante, cómo podemos encontrar, tantas, eh, lecturas, yo vi, también insisto, humor negro, en todo esto, pero es que, parte de, de la manera, hispanoamericana, de ver a la muerte, es este humor, que no sabemos si es, eh, porque en el fondo, en sí nos da mucho miedo, la muerte, y tratamos de evadirla, a través del humor, o porque en verdad, no podemos, sino, sonreír, ante, ante la muerte, porque nos, nos acompaña, de una u otra manera, y nos hemos hecho familiares, a ella, eh, eh, Rola, adelante. Ahorita que están hablando, bueno, que los he escuchado, me vino a la mente, algo bien curioso, hace, un par de años, este, tomé unas, unas clases de teatro, desenvolvimiento escénico, y la maestra que tuve, nos hizo un ejercicio, para, de, desestresarnos, que, no sé si lo estoy diciendo bien, no estoy familiarizado con el tema, pero la experiencia estuvo bien interesante, creo que era una postura de yoga, de descanso, que, eh, ella, ella lo dijo como, el, la posición del muerto, este, en donde, la idea era relajar, todo tu cuerpo, entonces, te sentabas en el, bueno, te acostabas en el piso, de tal manera, de que, todos tus músculos, la maestra te ayudaba, y descansabas, este, te acomodaba, la, este, las partes de tu cuerpo, de tal manera, de que, todo el cuerpo estuviera relajado, que no estuvieras tensando, ningún músculo, para que, este, tu cerebro, no estuviera recibiendo, ni dando, este, pulsos, todo tu cuerpo, y, pudieras tener, o te desestresaras, o quitaras todos los pensamientos, y todas estas cuestiones, lo interesante de eso, es que, esa actividad, duró 10 minutos, pero para nosotros, que estábamos, quiero decir, en ese, en ese trance, aunque creo que no es la palabra correcta, pero, para darle un, un nombre, ese trance duró como, o sea, yo lo sentí como una hora, hora y media, este, y de verdad, te vas, o sea, te, no, no, no piensas en nada, este, no escuchas nada, te vas, y ahorita que están comentando, del cuento, de la señora Micaela, esta parte, cuando, este, pasaba meses, de que, muerta, bueno, en este caso, la gran, no, la cortaban, y no salía sangre, este, me llegó a la mente, bien cabrón, esa, esa experiencia que tuve, este, y si la, la, la siento como, que es posible, o sea, yo sí creo que sea posible, este, que una persona, puede estar en ese, en esta situación, digo, obviamente, si le hacen algo, pues si lo va a sentir, pero, esa cuestión de, que se pierda, por días, o semanas, y que para ella pase, un día, y tu cuerpo, incluso, pueda llegar a sentirlo, nada más un día, creo que es muy posible, se presta para, temas, este, más, que curioso, ahorita es de literatura, y de la necocilia y la muerte, pero también, que lo, que lo pusiera, en esta parte de yoga, se me hizo, se me hizo interesante, la verdad, este, quería comentarlo, como dato curioso, gracias. No, gracias, gracias a ti, es muy interesante, porque, pues si, la, la manera, en como, eh, la, otras culturas, ven a la muerte, no es igual, a como, la, la, el occidente judeocristiano, en este caso, lo, la esfera hispanoamericana, la ve, no, eh, por lo poco que sé, eh, el budismo, pues, no ve a la muerte, más que como, un paso a, a otro ciclo, no, hay un eterno retorno, hay una, hay un, hay un deseo incluso de abandonar lo corpóreo para seguir evolucionando en el karma, así que, es una manera muy, muy distinta a como, a como nosotros podemos ver la muerte, eh, no sé si alguien más quiera opinar algo al respecto a este cuento de Felipe Alfau, yo, yo, yo recordé un poema, y, y ya, con esto termino, y si quieren doy la calificación, de este relato, recordé un poema de, precisamente de Federico García Lorca, eh, si no me equivoco, se llama Cuerpo Presente, y hay una parte del, en el poema, donde dice Lorca, ya está sobre la piedra Ignacio el Biennacido, ya se acabó, ¿qué pasa? Contemplad su figura, la muerte le ha cubierto de pálidos azufres, y le ha puesto cabeza de oscuro Minotauro, ya se acabó, la lluvia penetra por su boca, el aire como loco deja su pecho hundido, y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. Este pequeño fragmento de Cuerpo Presente de Lorca, me parece que refleja claramente, esta ambivalencia, y esta, esta ambigüedad, entre lo vivo, la pasión, la sangre que corre por tus venas, y la belleza de lo muerto, de lo inmutable, de lo que ya no va a cambiar, de lo que está, como fijo, en mármol o en piedra, la belleza de la muerte. Me hiciste Ramón, Sí, Ernesto. Me hiciste recordarme, ahorita que dijiste el poema, me hiciste recordarme de otro bello poema, también de un español, La Elegía de Miguel Hernández, no sé si se acuerdan de ese gran poema, que habla de Ramón Cigé, un amigo que murió, y le dice, quisiera besar tu noble calavera, y desamordazarte, y regresarte, y volverás a estar en mi huerto, y en mi guera. Es decir, esta gran pasión, también, que nos viene, también, de los españoles, de pelear contra algo, tan inexorable, y tan tremendo, como es la muerte, me hiciste recordar mucho eso. Sí, y es algo muy hispano, en este caso, muy español, porque hay otros poetas, que tenían muy cercana a la muerte, como el gran John Keats, el gran poeta británico, que muere muy, muy joven, de tuberculosis, en Roma, a principios del siglo XIX, y uno pensaría, pues, que como tuvo una vida corta y enfermiza, pues, siempre estaba muy presente la muerte, y no, sus poemas son una verdadera lucha por quedarse en la vida, por aferrarse a la vida, su belleza, es la belleza de lo que está, de lo que está vivo, de lo que palpita, de la primavera, del retorno, del verano, tiene algunos textos, que hacen homenaje a lo grecolatino, pero, en general, es una, es una poesía vital, y él vivió, su corta existencia, muere a los 23 años, más o menos, enfermo, y muy enfermo, de tuberculosis, entonces, alguien que tenía la muerte, literalmente dentro de sí, embarazado de la muerte, como John Keats, no se rinde ante la muerte, hasta el final lucha contra la muerte, pero bueno, era inglés. Hay un poema de Dylan Thomas, que les, les recomiendo muchísimo, no el que dije hace rato, otro, que se llama, Andead shall have no dominion, léalo, es una chulada, y habla exactamente de eso, dice, la muerte ya no tendrá dominio, es un poema también acerca de, de quitarle el dominio, que tiene la muerte sobre nuestras vidas, ¿no? Y Dylan Thomas fue un poeta, un poeta, este, también británico, que, que tuvo una vida autodestructiva, era alcohólico, y siguió tomando, a pesar de que, ya le habían dicho los médicos, que estaba, estaba matándose lentamente, bueno, no tan lentamente, por el alcohol, ¿no? Pero sí, sus poemas están llenos de esa, de esa pasión por la vida, no por la muerte. Tenemos avisos parroquiales, ah, perdón Carolina, dale. Una última cosa, porque, lo que estaban mencionando, me recordó la película, que platicamos hace unos, varias semanas, la de caminé con un zombi, no sé si te acuerdas Ernesto, pero básicamente, estaba, por un lado, se planteaba, el sufrimiento, tan intenso, pues te termina convirtiendo, en un tipo zombi, ¿verdad? E incluso, también, o sea, lo cortaban, y no le salía sangre, este, donde ya es un muerto en vida, o, en el caso de, de, la mujer que aparecía ahí, que estaba sufriendo, esta situación de, como, zombi, pues, o sea, estaba como, viviendo la vida, pero, era como un fantasma, o sea, no sé si en esta historia, fuera algo similar de, que estaba ahí, pero pues, todo ese sufrimiento, todo, o sea, como dicen, lloraba mucho, y, sufría mucha melancolía, y le traía la muerte, pues, no sé qué tan cercano pudiera ser, a esta idea del zombi, que nos plantean, caminé con un zombi. Oye, y el soundtrack, está genial. Pues sí, incluso, existe esta parte lúdica, de la muerte, ¿no? De como, me enamoré de un zombi, pues, que, que, que no te da, no te da miedo, al contrario, ¿no? Pero, pero sí, nuestra relación con la muerte, es, es por demás curiosa. En fin, hay varios anuncios, parroquiales. Con esto terminamos, la calificación de este, de este relato, se las digo rápidamente, a los que, se dieron a la tarea, de ponerle una calificación, 8.75. Este, y ahora, pasamos, a los avisos, avisos parroquiales. Abraham. Bueno, pues, les recordamos, que, ya tenemos, la convocatoria, desde la semana pasada, para nuestro concurso, de cuento, corto de terror, la cabra negra, y sus mil relatos, edición 2021, son, de 200 a 300 palabras, 200 a 300 palabras, es un micro relato, de terror, que deben publicar, en el, Facebook del evento, ahí está, si se meten a nuestra página, Círculo, Lo Craftiano y Horror, ahí van a encontrar, el evento, de la cabra negra, y sus mil relatos, también está publicado, en www.elojodeuc.com, ahí pueden encontrar, las reglas, completas, y el link, para postear, su relato, y participar, tienen hasta, el día 15 de junio, para publicar, su relato, muchas gracias, Abraham, muchas gracias, tenemos, algún otro, aviso, parroquial, hay algún otro tema, que debamos de mencionar, no van a, promocionar, creo que mañana, hay película, no, sí, exactamente, el día de mañana, sábado, acompáñenos, por ahí, en nuestro canal, de discord, para ver, una función, a la 7 de la noche, de, de cine, lo Craftiano, con, con comentarios, cine entre amigos, bueno, pues ahí tienen, estos son, nuestros avisos, parroquiales, y, pues, sin más, agradeciendo, que hayan permanecido, con nosotros, a lo largo, de estos cuatro cuentos, cuatro, historias, que esperemos, los acompañen, en esa pequeña muerte, que es el sueño, sin más, como he dicho, nos despedimos, y les agradecemos, su compañía, muy, pero muy, buenas noches, y si pueden, descansar.